Un cordial saludo a todos. Soy el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Hoy en este programa contamos con un entrevistado realmente especial. Es un tema que me gusta mucho y creo que es necesario divulgarlo. Un español, Amadeo Santiago Muñoz, él es graduado en publicidad, relaciones públicas, en psicología, con un máster en diseño gráfico y creatividad digital y formación como terapeuta en el método Tomatiz, dedicado en hacer crecer el proyecto del apostolado del canto gregoriano mediante una página que se llama Verbum Gloria y es cantor litúrgico formador en gregoriano. Actualmente es maestro de capilla en la iglesia El Salvador en la ciudad española de Toledo. Pues, Amadeo, bienvenido y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por haberla hecho y gracias a Dios por una nueva oportunidad de hablar del canto gregoriano. Bueno, Amadeo, pues comencemos por ahí. ¿Qué es el canto gregoriano? Pues el canto gregoriano no es ni más ni menos que el primer y más excelso canto litúrgico de la iglesia católica apostólica romana. Es decir, es el canto que desde nuestros primeros padres de la iglesia se lleva cantando en la liturgia, en la misa, en la liturgia de las horas. Es la melodía que se le da a la oración. Eso es el canto gregoriano así resumidamente. Y, bueno, el canto gregoriano, en alguna ponencia que escuché hace poco, tú decías que ante todo es oración. ¿Cómo, si puedes profundizar un poco más sobre esta idea, Amadeo? Sí. Como decía, es el canto de la liturgia. Y efectivamente la liturgia es el orden, es el culto, es el orden de los actos que el hombre hace para alabar a Dios. Entonces, cuando decimos que el canto gregoriano es oración, más aún que cualquier otro canto u otra música, es por el sentido de que lo que se está cantando no es ni más ni menos que las oraciones de la misa o las oraciones del oficio divino o la liturgia de las horas. Son estas mismas oraciones que en la misa el sacerdote reza que el coro o el que canta está cantando con una melodía para hacérsela como una alabanza agradable, un sacrificio verbal y vocal a Dios. Por eso el canto gregoriano es ante todo oración, porque es el mismo texto de la misa. Son esas oraciones que tiene la misa, canto de entrada, canto de ofertorio, canto de comunión. Son los textos que el propio misal tiene. Solo que cantado en unas melodías que son las más antiguas que tiene la iglesia. Por eso, ante todo, el canto gregoriano es oración, porque fue hecho y creado para la oración que es la misa o el oficio divino, que es la oración de la iglesia. Entonces, por eso siempre, antes incluso que música, lo primero es oración. Oración dada a Dios de la manera más solemne que el hombre puede hacer. La que es cantando. Por eso es ante todo oración. Y esto, porque tal vez algunos se estén preguntando, padre, pero su programa es sobre los ángeles y está hablando ahora sobre el canto gregoriano. Pues hay una obra, y de acuerdo a los padres de la iglesia, ahí hay una obra de Tolkien, el Señor de los Anillos, el autor del Señor de los Anillos, que se llama El Cimarilión. Es realmente una obra hermosísima, donde allí Tolkien, y repito, esto también viene de los padres de la iglesia, dicen que todo fue creado cantando. Dios crea cantando. Y Tolkien, en este libro El Cimarilión, él dice que entró la desarmonía a la creación precisamente por el pecado de los ángeles. Los ángeles, y lo comenta el Papa Benedicto XVI en uno de sus libros sobre Jesús de Nazaret, él dice que el lenguaje de los ángeles es el canto. Cada vez que aparecen los ángeles, aparecen cantando. Por ejemplo, cuando Isaías ve a los serafines y a los querubines en el dintel del templo, los escucha cantando, que es ese canto que nosotros cantamos en la misa, el santo, santo, santo es el Señor. Los ángeles que aparecen a los pastores cantan también, cantan el gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Y, Amadeo, esta unión, no sé, ¿hay alguna unión que uno pueda ver entre el canto gregoriano y, digámoslo así, porque el Concilio Vaticano II dice que la liturgia, tú dices que el canto gregoriano es la expresión más alta de canto, porque son las oraciones de la misa que se cantan. ¿Hay alguna, tú cómo ves, hay alguna asociación entre el canto gregoriano, entre esta liturgia terrestre aquí y la liturgia celeste, que, por ejemplo, nos narra el libro El Apocalipsis? Pues sí, sí que la hay, hasta el punto de que hay una cita del Papa, creo que era Urbano VIII, pero no me atrevería a asegurarlo, a ciencia cierta, pero creo que era Urbano VIII, que decía, refiriéndose a la salmodia, que es el arte, digamos, de cantar los salmos, que se rezan, decía que ésta era hija de la himnodia celeste, es decir, que la salmodia era la hija de lo que los ángeles hacían en el cielo, cantando perpetuamente a nuestro Señor y Dios, ¿no? O sea, que al igual que los ángeles en el cielo cantan y alaban, como usted bien ha dicho, en la imagen de esos serafines que constantemente alaban a Dios cantándole, nosotros al igual lo hacemos aquí. Por lo tanto, nuestro canto, nuestra salmodia, no es ni más ni menos que como la hija de lo que en el cielo ya se está llevando a cabo, que es a fin de cuentas a donde estamos llamados a ir, a hacer lo que en el cielo se hace, que es cantar a Dios. Entonces, aquí en la tierra ya hacemos eso, queriendo imitar lo que hay en el cielo. Y como bien usted ha dicho, efectivamente, la creación no pudo haber sido hecha de otra manera que cantando, porque hay que fijarse que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, como nos dice el Génesis. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de cantar y efectivamente los ángeles también, y de hecho aparecen, como bien ha dicho, siempre cantando, Dios, que es palabra, que es puro verbo, como dice el primer capítulo de San Juan, en el principio era el verbo, el verbo, la palabra, imagen del hombre, hay dos maneras de expresarla, que es hablando, como estamos haciendo ahora mismo, o a un nivel más arriba, que requiere más esfuerzo, que reviere más atención, que es el canto, y que es más bello también. Por lo tanto, esa palabra, ese verbo, puede ser solemnizado por el mero hecho de cantar. Y como Dios es toda solemnidad, es todo honor, todo gloria y poder, él cuando crea las cosas con su mero verbo, tiene que ser cantando por una lógica de esa solemnidad y esa gloria que es Dios. Porque todo gira alrededor de ese canto, al igual que los ángeles hacen como Dios los creó. Entonces, la unión es, yo la entiendo como que es absoluta. Nosotros no somos más y menos que una imagen de nuestro Dios. Entonces, si nosotros cantamos a Dios, es que Dios canta. Qué importante y qué bello, porque hablar del canto no es una cosa superficial, no es una cosa intrascendente. Y cuando hablamos del canto en la liturgia, es decir, para ponerlo de una manera muy sencilla, del canto en la misa y también del canto en el oficio divino, es decir, en el rezo de la liturgia, de las laudes, vísperas completas, que los sacerdotes, religiosos y claro, y los laicos están también invitados a hacer esta oración que como Amadeo nos ha recordado, es la oración oficial de la iglesia. Y entonces, cuando uno trata sobre este tema, no estamos hablando de algo banal, no. Es cómo nos, cómo imitamos aquí en la tierra lo que los ángeles hacen allá en el cielo. Y por eso, Amadeo, no resulta un poco, digámoslo así, con este lenguaje que hoy día se usa, discriminatorio, hablar de que hay un canto oficial en la iglesia, eso no se puede cantar cualquier cosa de cualquier manera, usando cualquier melodía o cualquier armonía. Amén. Es evidente que todos discriminamos para todo, incluso para elegir qué comer, uno hace una discriminación entre las cosas que tiene disponibles para comer y lo hará en función de sus apetitos o lo que necesita por salud, o lo que, en fin. Quiero decir que todos discriminamos en todo momento. Y efectivamente, cuando vamos a alabar a Dios y adorarle, es evidente que también disponemos de muchas opciones. y entre ellas hay que discriminar. Y como la iglesia que es madre y maestra desde los orígenes de los primeros padres lleva ya la detección de que nuestro Señor Jesucristo la iglesia se ha dedicado a elaborarlo y a codificarlo y ha descartado lo que consideraba que no era laudable, valga el término, nunca mejor dicho, y lo que sí lo era. Como siempre San Pablo dice en sus epístolas de cantar al Señor, cánticos inspirados, himnos sagrados, pues siguiendo todas esas exhortaciones, solo uno puede entender que a Dios lo que hay que darle es el canto sagrado, el canto bello, la alabanza armoniosa. Y ahí ya empieza uno a sacar todas las características que hacen a una música bella, buena y bondadosa. Hay de hecho una encíclica, exactamente una carta de San Pío X, que hablaba sobre cuáles eran las características de la música sagrada para hacerla a imagen y semejanza del canto gregoriano que decía este santo papa que era el culmen del canto litúrgico. Y entre ellas las características eran su universalidad, es decir, que a todo el que la escuchara no pudiera evocarle más que alabanza, serenidad, paz, todo lo que son atributos de Dios y que es lo que buscamos alcanzar en esa liturgia. Entonces, universalidad por una parte y por el otro lado bondad y belleza. Entonces, cuando un canto o una música tiene todos estos elementos, podemos decir que es apta para la liturgia, es decir, apta para Dios, porque hay que entender que la misa no la hacemos para nosotros, sino que es un culto que nosotros le damos a Dios en acción de gracias por el sacrificio que Él hizo por nosotros para redimirnos a precio de su sangre. Entonces, no es una fiesta para nosotros, es una fiesta en el sentido de que somos redimidos por Dios, pero nosotros alabamos a Dios por ese gesto infinito de misericordia que ha tenido con nosotros. Por eso nosotros no podemos hacer menos que darle lo mejor y por eso la Iglesia ha puesto todos estos estándares, ha discriminado a lo largo de la historia y fruto de el obrar del Espíritu Santo en la Iglesia a lo largo de los siglos tenemos ya todo muy depurado. La música que se debe de cantar por sus cualidades sagradas ya está muy descrita. El canto grubiano como primer y más importante punto de todos, luego la música sacra, polifonía, etcétera, etcétera. más se aparezca una música a lo que podemos digamos escuchar o cantar en nuestro día a día menos apta es porque cuando vamos a acercarnos a Dios nos acercamos a lo sagrado, nos acercamos a lo elevado, nos acercamos a fin de cuentas al cielo. Entonces no conviene en ese trance no conviene meter las cosas de la tierra sino lo que tengamos más cercano al cielo. De ahí esa importancia de no cualquier cosa sino lo mejor, lo más bello, lo que más nos eleva y lo que más gloria le dé a Dios. Esto me encanta que lo diga Amadeo porque realmente es algo para tener en cuenta. Tomamos lo que más nos acerca al cielo y no tomamos lo que a nosotros nos parezca. No, es que como lo decía Amadeo no es o como alguna gente dice no, es la misa de tal padre. No, es la misa de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo pues ha tomado unos elementos y lo que en la liturgia se hace, en la misa se hace es tomar esos elementos, un pan, un vino con los gestos y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Uno no viene a inventar nada, a inventar mi misa, no. Y esto Amadeo porque en alguna ocasión alguien que sabe de música me compartía por ejemplo, claro, esto ya es un tema de historia de la música, pero me compartía que por ejemplo los españoles cuando llegan aquí a América llegaron a enseñar como melodías gregorianas a los indígenas y de hecho en las misiones había como un canto que no no se puede llamar propiamente gregoriano, pero sí se acercaba al gregoriano que era interpretado por los indígenas, este era un afán evangelizador de parte de los colonizadores, los conquistadores españoles, no sé Amadeo si nos pueda compartir algo sobre esto. Yo no conozco mucho al respecto pero lo que sí conozco es un par de anécdotas o de datos que es que cuando empezó la evangelización del nuevo mundo efectivamente lo que se trajo era lo que ya existía la liturgia que se tenía los cantos que se tenían y efectivamente partiendo de la base que el gregoriano era lo primero y luego los cantos que se acercaran a él de belleza y esa evangelización supuso una mezcolanza entre ambos pueblos y tanto en las personas como en el culto o sea se tomaron aspectos que tenían los indígenas de música y estos se le metieron a los cantos y melodías que ya traían los españoles de la liturgia y se crearon composiciones de gusto gregoriano es decir muy parecidos o digamos de gusto de sabor gregoriano pero que eran composiciones nuevas mezclando lo mejor de ambos pueblos pero seguimos hablando de música sagrada era incluso con letra es que no recuerdo el título ahora mismo pero había una pieza barroca porque entendemos que claro mucha de la música que se trajo era de la época barroca y hay unas composiciones ya de nuevo mundo barrocas con letra creo que quechua era una que esta que no recuerdo el título que era un canto a la virgen que es verdaderamente yo cuando lo escuché me ponía los pelos de punta me encantó precioso bellísimo bellísimo no podía imaginarme nada más bello la verdad una mezcla tal entre ambos pueblos volvemos a decir en un objetivo común de adorar al único Dios entonces yo sé que esto se ha hecho no sé cuál ha sido tanto la la evolución de todo esto pero sí que efectivamente se compuso muchísima música además en las Américas muchísima música desde la llegada de los españoles que es lamentablemente desconocida mucha ha quedado ahí relegada en las universidades o en las colegiatas y hay una riqueza impresionante en esa música y es música puramente mezcla indígena y música actual del tiempo barroco y de esa época y verdaderamente es muy bella y es música sagrada o sea que sí esto esto ha existido esto Amadeo ¿por qué decir que hay una música como el canto gregoriano que eleva el hombre hacia lo sagrado porque alguien podría decir no pero por ejemplo a mí me eleva otro tipo de canto me eleva otro tipo de armonía ¿por qué por qué por qué digámoslo así esto no queda como al arbitrio de las emociones o los sentimientos de aquella persona que esté escuchando determinado canto? primeramente porque como bien ha dicho esto no se trata de una exacerbación de emociones o de una saltación de emociones o de pasiones es decir precisamente el canto gregoriano lo que tiene de único y de bueno es que esta esta música este canto nos afecta a todos por igual pero sin exaltar las pasiones que toca porque evidentemente somos seres de carne y hueso y tenemos esas pasiones en nosotros que como cristianos trabajamos cada uno conoce cuál es en la que más cogea y uno mediante la oración y la vida de santidad que es la que estamos llamados vamos puliéndolas pues el canto gregoriano que es el primer canto que viene desde los primeros padres es decir sus melodías ya están hechas en lo que se llama la modalidad gregoriana no siguen las reglas de composición ya modernas de la música que en vez de usar estas escalas mayores y menores a la que acostumbramos en la música actual utilizan estas modalidades gregorianas que son influjo de los antiguos cantos o músicas griegas entonces esto ya dota de una sonoridad gregoriana que es única cuando uno escucha gregoriano no va a pensar de ninguna de las maneras en una música actual porque ya la sonoridad ya es única en sí y que tiene además esta que en el gregoriano hay en estas modalidades gregorianas hay hasta un total de ocho y en estas ocho modalidades cada una de ellas tiene una forma distinta de ornamentar la melodía alrededor de una o varias notas de manera que cada uno de estos ocho modos toca una de las fibras sensibles del alma y tocándolas con estas ocho tocándolas todas es decir a lo largo de la historia de la iglesia se han hecho varias clasificaciones de estos modos gregorianos clasificaciones de distintos autores musicólogos la mayoría monjes hasta allá en nuestros últimos días que ya eran músicos Guido de Arezzo que es muy famoso este monje italiano por haber inventado la anotación tal y como la conocemos la cuadrada al menos la del gregoriano que fue la base de la anotación musical del pentagrama él tenía una clasificación de estos ocho modos y decía de ellos que el primero lo clasificaba como el modo serio o sea que cuando uno cantaba una melodía gregoriana en este modo primero esa melodía iba a tener una sonoridad seria otros autores decían que además de seria tenía tintes de solemnidad de nobleza y que era como una sonoridad así como que en todo momento y en toda ocasión siempre gustaba luego el segundo modo Guido de Arezzo lo describía como el modo triste es decir que cuando uno cantaba en este segundo modo la melodía le daba una sonoridad como triste pero claro enclausar en una sola palabra toda esa riqueza de sonoridad que tiene cada modo gregoriano es un poco como dije enclaustrarlo entonces tristeza pero no una tristeza depresiva sino una tristeza que otros autores han añadido más detalles como que tiene tintes de gozo o sea una tristeza que aparentemente suena contradictorio pero no es una tristeza que a mí me gusta llamarla trascendental en el sentido de que podríamos tener sentimientos de tristeza porque nos sabemos pecadores y porque aún no estamos gozando del cielo entonces podríamos tener esa tristeza en cuanto esperamos ese momento de unión con Dios en el cielo pero es una tristeza trascendente no es una tristeza que nos deprima sino una tristeza hasta un punto hasta gozosa de esperanza luego tenemos el tercer modo que lo describía este monje Guido Derecho como el modo místico es decir que esta melodía evoca siempre una sensación de misticismo incluso otros autores añadían como tintes de indignación o de vehemencia que a mí esto en lo personal el modo tercero es el que más me chifla porque haciendo un breve paréntesis aquí verdad que a cada uno de nosotros nos gusta más unos sabores a uno más el salado otro más el dulce a otro más hay una paleta de sabores y a cada uno le gustan más unos u otros hay unas preferencias personales pues bien lo mismo con el gregoriano todos estos ocho modos son como todos estos sabores a todos nos gustarán siempre más unos u otros pero lo importante es que todos los tocamos entonces en este caso es a mí es el que más uno de los que más me gusta es en el tercero este modo místico pero los demás también me gustan evidentemente es como el que más resuena conmigo luego tenemos el modo cuarto que es el que calificaba como el modo armonioso es decir un modo lo llamaban incluso también como dulce una armonía completa de dulzura incluso de melosidad y es curioso porque a mí este modo a pesar de ser así descrito es el que más me ha costado digamos entenderlo pero es decir que una vez que lo he entendido de cantando cantarlo he acabado ha acabado gustándome más de lo que al principio me imaginaba porque también hay cosas que son cuestión de adaptarse de poco a poco y ir degustando el quinto modo es el modo que llaman el modo alegre que es una alegría como gozosa una alegría digamos igual que el segundo modo es el triste pues este es un modo alegre igual una alegría de que sabemos que Dios nos espera entonces también hay un modo específico para tocar esas cuerdas de la alegría humana el modo sexto tenemos que es el modo piadoso el modo devoción yo en cuanto escucho un canto en modo sexto es que evoca las lágrimas evoca la piedad es automático como el introito el canto de entrada de la misa de difuntos que cuando es cantada en gregoriano en latín es a mí rápidamente me evoca la piedad cuando ese sonido esa melodía que dice dice dales el descanso eterno y esa melodía en esa modalidad sexta llama a la piedad y a la devoción y eso todos los modos que también me gustan mucho luego tenemos el modo séptimo que es el modo que describió como el angélico porque este modo por sus características técnicas musicales tiene unos saltos al final de las frases que hacen pensar como en esos ángeles que suben y bajan por la escala de Jacob entonces es un modo que es curiosamente también aparece mucho en las antífonas y en todos los cantos que tengan relación con ángeles por ejemplo en la anunciación a María hay antífonas de la liturgia de las horas por ejemplo en vísperas que dice Gabriel le dijo a María aquí y describe toda la situación de la anunciación y justamente estas antífonas están muchas veces escritas en este modo séptimo modo angélico que llaman y por último el modo octavo es el modo que llaman ya el de la perfección que es el modo completo digamos perfección absoluta que además justamente es el 8 igual que hay 7 dones del Espíritu Santo pues ya el 8 que viene a ser nuestro Señor Jesucristo es ya el culmen y de hecho es el modo que más se suele escuchar cuando se sabe modia es el que más se suele escuchar porque es un modo muy agradable de escuchar y bueno en líneas generales pues tenemos 8 modos y es como para todos los gustos hay todos los sabores pero como decía al principio lo importante del canto grego es que toca todas las pasiones del hombre pero para serenarlas para equilibrarlas para ponerlas en un estado de armonía con la creación es decir con Dios no para exaltarlas porque la exaltación de las pasiones es como desbocar al caballo por lo tanto un caballo desbocado no se lo controla es decir llevaría al pecado pero con el gregoriano tocamos todas las pasiones humanas todas en paz todas en calma y todas estas melodías junto con el texto sagrado de la oración de la misa o del oficio divino de la liturgia de las horas para alabar a Dios por eso es lo que más alaba a Dios porque es lo que introduce el estado más celestial y a nosotros más nos santifica porque más nos pone ya en ese estado de santificación de serenidad de tranquilidad de alegría calma que es lo que tienen los santos por eso es tan único y es un canto y una música y cuando uno la escucha no la puede uno confundir con ninguna otra y es como decíamos al principio de San Pío X decía en su encíclica es universal y sea quien sea que lo escuche no puede no gustarle Excelente Amadeo excelente porque hay veces que que uno escucha cantos que mencionan a nuestro señor mencionan a la virgen mencionan a los ángeles a los santos pero no no es solamente la letra y y me gustaría profundizar sobre eso es no soy músico es la es la melodía es la armonía entonces si si un canto aquí aquí en Colombia con con estas modas de bueno de Maluma y de Balvin y todas estas cosas si un canto habla de nuestro señor habla de Jesús pero no tiene una melodía que lleve a esa paz de la cual Amadeo nos nos habla sino que lleva es a incitar las pasiones pues nos va a perturbar y en esto creo que Pitágoras creo que Pitágoras pero ahora no estoy cierto si fue él si estoy seguro si fue él o no decía que la melodía de la canción y él decía que una nación se podía destruir con la melodía de la música no con la letra entonces si a mí me pueden estar hablando de nuestro señor pueden estar mencionando a los ángeles pero es la la melodía Amadeo y me gustaría profundizar sobre ese tema pues la melodía es importante hasta el punto de que un escritor que se llama Eli Wiesel que escribió una novela se llama El juramento en esta novela en la página si no recuerdo mal 224 había un era un rabino creo que estaba diciéndole a otra persona hablándole sobre la escala de Jacob que se presenta en Génesis este sueño que Jacob tuvo cuando se paró a descansar en su camino y el sueño era la escala de Jacob es decir una escala una escalera que tocaba la tierra donde estaba Jacob durmiendo y llegaba hasta las nubes y en las nubes se perdía y en esa escala había no ángeles que subía y bajaban por ella y este escritor en esta novela hacía un paralelismo entre esa escala de ángeles subiendo y bajando y la escala musical porque la escala musical como su nombre indica es también como una escalera notas siguiendo esta imagen podemos entender que la música estas notas que suben y bajan según como esté hecha con qué propósito con qué fin esta música nos podrá llevar al cielo o nos podrá llevar al infierno porque la música que es el lenguaje universal que tenemos que es el lenguaje que todos entendemos sin tener que estudiarlo ni aprender nada porque uno escucha una canción y ya entiende de qué va porque excita en uno unos sentimientos unas pasiones o un estado entonces esta música si es hecha para el bien no se elevará y si es hecha para el mal no se degradará y entonces para saber buena o mala hay que atender a qué es la música y la música según la la RAE el el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos describe en su cuarta sección que la música son tres elementos que es la melodía la armonía y el ritmo y aquí añadiría yo un cuarto que gracias a una cita de Mozart que decía que la música era la la combinación del sonido y incluso ese cuarto que es el silencio que es el silencio es aquello en lo que más podemos intuir a Dios es lo más trascendental y después del silencio lo siguiente más trascendental es la música entonces en función de cómo utilicemos los elementos que componen la música es decir melodía armonía y ritmo en función de su uso de su jerarquización y sintonización la música será buena o será mala ¿cómo sería buena? cuando en la jerarquía de estos elementos el primero siempre es la melodía ¿la melodía qué es? esa soniquete que todos que es identificativa y que nos evoca un estado por ejemplo todos si escuchamos pues ya sabemos qué melodía es ya sabemos qué pieza es de Mozart y nos transmite un mensaje de alegría y es única pues esa es la melodía luego viene la armonía que la armonía es el vestido de la música es decir ¿cómo adornamos esa melodía? pero la melodía es lo primero como decía Hayden compositor que fue también maestro de Mozart él decía para saber si una melodía es verdaderamente buena y bonita hay que cantarla sin acompañamiento es decir que el acompañamiento adorna la melodía le puede dar matices la puede hacer más bella incluso pero nunca la puede sustituir porque si la melodía es digamos sobrepasada por la armonía ya ya perdemos ahí algo ya pierde ese mensaje principal es como recargar demasiado una imagen recargarla de tantos elementos que al final pierdes el mensaje de la imagen por lo tanto la armonía viste esa melodía y la embellece y por último tenemos el ritmo que el ritmo como decía Platón pues es el orden de los movimientos entonces estas notas de la melodía tienen un orden temporal y ese orden temporal es el ritmo entonces cuando este ritmo estructura la melodía la armonía de una manera buena en el sentido de que no se impone en el sentido de que se escucha esa música y el tiempo pasa y uno no se da ni cuenta de cuando ha empezado y cuando ha acabado es decir no se nota cuando el ritmo digamos es natural y no es algo impositivo es bueno es como cuando se hace el bien el bien digamos no hace ruido pero cuando se hace el mal sí que hace ruido todos nos enteramos de lo que pasa malo pero de lo que pasa que ven lo oculto pues bien el buen ritmo es igual no debe de notarse entonces cuando la música tiene estos tres elementos en sintonía es decir armonía y ritmo vistiendo agradablemente a esa bella melodía tenemos una buena música pero que pasa si invertimos como el demonio hace siempre con todo que lo que hace siempre es invertir copiar a dios e invertirlo bueno pues que hace el demonio para hacer la música mala pues lo que era más importante para hacer una buena música es la melodía pues eso lo último es decir una música que tiene una melodía banal muy corta y muy sencilla y muy repetitiva que se repite una y otra y otra vez que es es banal banal o sea que no tiene mucha belleza ni tiene mucha riqueza que es simplona pero en el mal término eso lo último luego que hacemos una armonía que normalmente será más bien pobre porque tampoco estas músicas malas tampoco tienen una armonía rica es decir esa armonía o tapa la melodía o es tan pobre que es casi como dejar a la melodía desnuda y la melodía ya es mala de por sí en estas malas músicas por lo tanto ¿qué es lo que queda como cabeza y señor de esta mala música? el ritmo ¿qué es lo que debería de pasar desapercibido? ¿qué es lo que nos debería hacer perder la noción del tiempo? pues ¿qué pasa? que en la mala música el ritmo es lo que se impone el ritmo es imponer una tiranía en el cual hay un bombo y platillo constante boom, boom, boom y que sin ese ritmo machacón no hay música ni hay excitación de las pasiones excitar las malas pasiones de el hombre entonces el ritmo es como el señor tirano que te obliga aunque incluso tú no quieras a excitarte en esas pasiones que te evocan por eso y dichoso reggaetón que no es más ni menos que un ritmo muy repetidio y muy marcado muy característico que lo que hace citar la lastimia y le en más sensaciones malas como el rock que tienen unos ritmos muy fuertes y repetitivos que lo que hacen es entonces cuando la música es creada con estos tres elementos que la componen en armonía la música es buena es bella y nos hace bien tanto en el plano de la música terrenal como en el plano de la música celestial pero cuando estos elementos son invertidos la música es perniciosa para nuestro alma tanto en la tierra como en nuestra eternidad allá donde nos toque ir según lo que hayamos hecho en vida entonces es muy importante tener en cuenta que la música hay que tener cuidado la hay buena y la hay mala la hay que nos lleva al cielo y la hay que nos lleva al infierno como esa escala de jacob de ángeles que subían y bajaban de acuerdo y esto sobre esta escalera del cielo hay por ejemplo San Buenaventura veía esto como una jerarquización del alma una escalera donde el alma va jerarquizándose y y va siendo como más abierta las inspiraciones de Dios hasta finalmente llegar a la unión con Dios también por ejemplo San Juan de la Cruz la subida al Monte Carmelo o Santa Teresa de Ávila las 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 moradas este esta jerarquización porque es es muy importante tener en cuenta esto y y además que la que la melodía o el canto gregoriano ya nos saca de algo a lo que estamos acostumbrados entonces nos nos ponen en en otra esfera y Amadeo algo que uno puede escuchar es pero esto cómo se va a enseñar a la gente hoy día esto no no resulta práctico no resulta algo sencillo pero hablábamos hace un momento que los indígenas los españoles les les enseñaron algo muy parecido a la al canto gregoriano entonces cómo uno puede formarse y puede uno ir permeando esta cultura del reggaetón una cultura reggaetonera cómo uno puede ir permeando con el canto gregoriano qué aspectos como prácticos Amadeo para para incentivar de la cultura del canto gregoriano a a esta sociedad cómo se se podría hacer Amadeo cómo un laico un sacerdote puede incentivar el canto gregoriano pues de poco a poco como todo porque toda cosa que se quiera implementar evidentemente pues requiere de un tiempo de una presentación una adaptación una aceptación y bueno se trata de empezar poco a poco hay cantos gregorianos que todo el mundo conoce aunque no sepan que son gregorianos porque normalmente todo el mundo conoce el canto de la Salve Regina esta que dice Salve Regina Mater Misericordiae normalmente todo el mundo conoce esa también se suelen conocer el Pangelingua Pangelingua gloriosi y hay unos cuantos cantos gregorianos que ya son conocidos por la mayor parte del pueblo católico entonces se trata de poco a poco irlos metiendo de nuevo en la misa por ejemplo tomar la costumbre de al acabar la misa cantar por ejemplo un canto a la Virgen como sería la Salve Regina o cantar su tumbre que también es un canto a la Virgen corto y bello poco a poco así se puede ir introduciendo e introducir un canto al final al principio cantos que se conozcan y poquito a poco ir viendo cómo reaccionan los cieles preguntarles si por ejemplo el Ave María también en gregoriano es también muy fácil y muy bello es una forma muy piadosa de cantar en el ofertorio un canto a la Virgen por ejemplo este Ave María que dice Ave María gratia plena por ejemplo hay verdaderamente cantos sencillos que son muy asequibles pues es cuestión de empezar poco a poco por ello luego evidentemente el canto gregoriano propio de las misas es un canto mucho más difícil y más complejo pero es una cuestión de empezar poco a poco evidentemente y cantar así cantos sencillos que todo el mundo puede cantar y así poco a poco ir metiendo esa sonoridad tan característica del gregoriano que es tan única y exclusiva de lo que viene siendo la relación de alabanza del hombre para con Dios entonces pues poquito a poco sería así una buena idea y también esto que nos comentaba Samadeo hace un momento de estas distinciones que hacía este benedictino italiano esto es algo que recuerdo hace que como unos 15 años atrás más o menos un japonés un japonés le dio por hacer lo que se llama como el experimento del agua tal vez seguro tú has escuchado sobre eso que ponía moléculas de agua y al lado le ponía diferentes tipos de música entonces le puso por ejemplo música rock y las moléculas se enegreaban le puso polifonía le puso canto gregoriano y las moléculas del agua adquirieron un color como de oro es decir esto tiene una influencia y Amadeo hizo una ponencia creo que hace relativamente poco precisamente sobre los estados del alma y el canto gregoriano es realmente algo que a raíz de esa ponencia que entré en contacto con Amadeo porque Dios es increíble Dios viene a tomar todo lo que hay en nuestro corazón ya lo decía Amadeo nuestro nuestro gozo los diferentes gustos que tenemos la la tristeza el gozo la la nostalgia el grado místico Dios viene a tomar todo eso y lo eleva y lo eleva por ejemplo estaba pensando cuando Amadeo mencionabas esto estaba pensando en el libro de los salmos Dios toma todo esto y el libro de los salmos está para ser cantado Dios toma todas las emociones del hombre para elevarlas para elevarlas entonces usemos de estos medios la liturgia la liturgia que vuelvo y digo para simplificar las cosas es la misa viene a elevar todo eso que hay en nuestro corazón Dios Dios quiere que le entreguemos todo esto pero no a nuestra manera sino a la manera como él ha dispuesto Amadeo este por ejemplo conocías este experimento del japonés si lo conocía si un experimento muy famoso y de hecho lo curioso era que los cristales de agua lo que ocurría con la música buena es que se armonizaban creaban estructuras bellas entre sí mientras que con la música mala estridente como el rock y tantas otras se destructuraban es decir no formaban imágenes bellas al revés eran imágenes turbulentas y eso es lo que igual que nosotros somos agua el hombre físicamente biológicamente es un creo que un 60 o 70% agua entonces hasta qué punto no nos afectará nosotros también que somos agua verdad sí y también en un en un DVD que que me tocó ver me tocó ver terrible eran dos DVDs sobre la música rock y allí hablaban sobre la influencia espiritual de la música rock y mencionaban un alcalde en una ciudad en los Estados Unidos que en esa ciudad había un parque y en ese parque todo tipo de delitos droga prostitución violación crímenes robos etcétera 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 y llegó un alcalde y lo que puso fue cuatro cuatro bafles no sé en España cómo se dirán cuatro cajas de de música altavoces cuatro cuatro altavoces y puso música clásica no gregoriana clásica Bach y se acabaron los los las violaciones los robos todo eso se acabó la música tiene una influencia sobre nuestro espíritu C.S. Lewis en ese libro Cartas del Diablo a su Sobrino dice que Dios inunda el mundo de de silencio y el demonio quiere inundarlo es de ruido y aquí entra algo Amadeo para las familias las familias pueden en lugar de poner el reggaetón pongan música gregoriana me parece a mí que sería una una manera porque la música viene también a hipersexualizar a los a los niños no sé tú cómo veas esto Amadeo así es ya debería de partirse de esa base que una familia su principal función es la educación y santificación de sus hijos donde si queremos que nuestros hijos lleguen a santos como todos nosotros porque todo cristiano está llamado a ser santo por lo tanto hay que dar cosas buenas y cosas santas la música del canto gregoriano es música sagrada y es maravillosa para escuchar en casa hoy en día tenemos facilidades de todo tipo podemos escuchar gregoriano pero incluso si se quiere variar escuchar otras cosas igual tenemos la música clásica que es una música muy buena es hermosa es bella está bien construida no para la alabanza expresa de dios pero sí para la armonía del hombre en la creación o sea la música clásica exalta otro tipo de sensaciones del hombre pero todo en una armonía digamos de la ley natural creada por dios entonces es buena y será como usted ha dicho en ese caso del parque afecta va a hacer que esos niños se crezcan ya configurados en otra armonía tal cual porque la música es armonía al final cuando es bella entonces buena música va a dar a esos hijos una armonía y les va a hacer crecer en santidad mientras que mala música pues hace lo que hoy en día lamentablemente vemos por doquier así que sí es muy importante y adelante háganlo hoy es fácil hoy es fácil solo hay que tomarse un momento para seleccionar y discriminar que escuchar y que poner a nuestros hijos exactamente hay un sacerdote italiano Amadeo Chincini él da un principio que es evidente y muy importante recordar todo tiene una influencia no hay nada neutral si tú no no es lo mismo poner un canto gregoriano un salve rellina un bueno estos cantos que Amadeo nos ha dicho no es lo mismo poner un canto gregoriano a poner reggaetón y aquí viene algo que estoy seguro que surgirá padre entonces toda música rock es satánica hay que prohibir a los niños escuchar música rock Amadeo que es el experto que responderías a ese tipo de de preguntas o comentarios sobre todo más que incluso prohibir porque evidentemente no queremos que la escuchen pero claro entrar ya sobre todo a ciertas edades la prohibición no funciona muy bien en el sentido que causa el efecto contrario entonces desde pequeños pues ya hay que darles buena música para que así cuando ya son adolescentes ya están en el estado de adolescer porque eso es la adolescencia un adolescer la vida ya ahí ya deben de tener una buena formación para que ellos mismos aunque se pierdan porque en la adolescencia las pasiones están desatadas y uno apenas aprende a vivir entonces es muy fácil revelarse es muy fácil que las cosas se salgan de cauce pero mejor haya sido la formación desde niño mejor sea todo lo que hayamos dado y menos se va a perder ese adolescente o más va a tener buenas fuentes a las que recurrir cuando tenga problemas o cuando esté en un estado de adolescente total entonces sí hay que vigilar qué se pone y sobre todo tener cuidado de que en cuanto los padres puedan esos niños no escuchen mala música porque evidentemente hay muchas situaciones en las cuales uno no está con el niño y va a escuchar lamentablemente en los colegios normalmente se escucha mala música etcétera entonces hay que educarles a esos hijos y decir ponerles buena música y decirles que esa otra no es buena para que así cuando ya crezcan aunque se pierdan por lo menos ya tienen la referencia o sea que si se van de casa como ese hijo pródigo se van de casa sepan a dónde tienen que volver para la bondad para lo bueno pero el problema es que si no saben a dónde volver si no lo tienen pues es más difícil entonces claro prohibir pues ya es dependiendo de la edad evidentemente pero sobre todo educar y vigilar ante todo excelente Amadeo excelente muchas gracias y ya para terminar Amadeo este proyecto con esta página web que realmente estuve ahí viendo tiene un material buenísimo no lo conocía lo conocí a raíz de de tu ponencia sobre los estados del alma y el canto gregoriano este proyecto que tú tienes verbum glorie lo pueden buscar así por internet verbum glorie ¿no? si así es si escriben verbum gloriae se escribe en latín se escribe gloriae y se pronuncia gloria si ponen eso ya sea youtube o ya sea el buscador de internet les aparecerá inmediatamente y es un proyecto dedicado a crear material sobre el canto gregoriano formación o pues como antes hablábamos de cómo introducir el canto gregoriano y como es eso es algo perteneciente a la iglesia pero como lamentablemente a la iglesia la realidad es que lo ha abandonado en mayor en la mayor parte de la iglesia se ha abandonado entonces pues al final el señor suscita personas aquí y allá para hacer lo que otros tendrían que estar haciendo o sea humildemente uno nada más que puede decir a mí el señor me llamó a hacer esto porque me dio un amor por el canto gregoriano inusitado que yo no hubiera esperado porque fue todo obra de Dios y viendo lo bello y lo bueno del gregoriano en mí Dios excitó una sensación de decir hay que hacer algo esto tiene que darse a conocer porque no se conoce lamentablemente así que pues puse al servicio de Dios todas mis habilidades y pues gracias a mi formación pude crear esta web unos materiales didácticos bellos agradables a la vista y bueno y con el don de la voz que Dios me ha dado y el trabajo que yo he hecho con ella también gracias a Dios pues he podido crear todos estos vídeos con cantos en los cuales uno ve la partitura y escucha la música y a la vez tiene la traducción y así pues poco a poco uno puede aprender porque el canto gregoriano se aprende sobre todo imitando es decir escuchando y repitiendo así que uno si entra en Verbum Glory en Youtube tiene muchísimos cantos no sé exactamente cuántos pero creo que hay como 120 aproximadamente más o menos y bueno pues de más fáciles a más difíciles y con esos cantos uno poco a poco puede ir haciéndose el oído y practicándolos e incluso si uno no quiere digamos ponerse a ver el vídeo y a ensayarlo también están en plataformas como Spotify que uno simplemente se puede poner el canto en sí y escucharlo porque también ayuda a hacer el oído a la sonoridad gregoriana para poco a poco hacerla más nuestra y bueno la página web ya es el compendio de todo donde están estos mismos vídeos están enlaces de descarga de las partituras de los mp3 de la música de los vídeos incluso es decir todo lo que yo he podido poner en conjunto para ayudar a otros a que aprendan gregoriano incluido una página donde hay enlaces a otras webs que también tratan la formación del gregoriano y otra página con libros todos los libros que yo tengo en pdf o casi todos para aprender gregoriano de canto gregoriano y de otras cosas siempre todo relacionado con esto el canto gregoriano y bueno pues ahí voy ahí voy en esta pequeña lucha por enseñar canto gregoriano para que se vuelva a cantar en la iglesia porque al final es lo que más bien nos hace a nosotros como fieles y es lo que más alabanza y gloria da a Dios así que pues con ese pequeño proyecto de Verbum Gloria pues uno hace lo que puede para la mayor gloria de Dios pues esto esto último que nos acabas de compartir Amadeo que importante esto poner al servicio de Dios nuestros talentos Amadeo un joven de 31 años que unió estos estudios como lo presentamos al comienzo del programa estos estudios de diseño y creatividad digital lo une con este deseo que hay en su corazón de dar a conocer el canto gregoriano para la mayor gloria de Dios que importante todos nosotros pongamos al servicio de Dios esos talentos que importante este trabajo que hace Amadeo una explicación realmente magistral Amadeo te doy te agradezco mucho por este espacio que has dedicado a Radio María aquí en Colombia que Dios te bendiga en este apostolado y por lo menos yo ya tengo ya ya me voy a suscribir en en Spotify en YouTube ya me inscribí pero en Spotify me voy a inscribir Amadeo que Dios te bendiga y muchas gracias por ese testimonio tan hermoso que nos acabas de compartir demos gracias a Dios porque él es el artífice de todo muchas gracias padre Dios le bendiga también a usted y a todos los que nos escuchan y nos escucharán bueno Amadeo que Dios los bendiga un feliz día para todos Amadeo Amadeo Amadeo